¿Qué pasa con los adultos mayores de nuestra región? A ver, primero este es un tema que como país tenemos que abordar, estamos hablando de una provincia que es la provincia que más adultos mayores tiene en el país, la Comuna de Cauquenes se ha caracterizado por eso desde hace ya un buen tiempo y eso es un desafío que antiguamente así se recogía a través del municipio, nuestro exalcalde Guillermo Badilla lo tenía dentro de los programas de desarrollo de la comuna, también a través de las políticas de la concertación del Servicio Nacional del Adulto Mayor se desarrollaron innumerables proyectos, fondos asociados para que los adultos mayores tuvieran actividades y realizaran encuentros. Yo creo que este es uno de los temas que tiene que volver a abordarse, tiene que desarrollarse, no está claramente dentro de las funciones de los parlamentarios, quizás lo que nosotros tenemos que hacer absolutamente convencidos es obviamente impulsar mayores recursos en las discusiones presupuestarias, pero esto tiene que bajar como una política nacional, una política pública desde el ejecutivo y que en los gobiernos comunales pero también en la estructura de organización del gobierno regional, de la intendencia, de las gobernaciones, esto esté presente. Los adultos mayores son una realidad que no podemos obviar, nuestro país va envejeciéndose y la provincia de Cauquén es una provincia que cada día se envejece más, por lo tanto dentro de las políticas de acción del municipio, de la gobernación, esto tiene que ser algo que se atienda. Y nosotros desde el Parlamento tenemos que impulsar obviamente todo tipo de programas y de recursos para que esto sea una realidad que no deje de instalarse. A mí me preocupa la verdad que la pregunta, porque eso da cuenta de algo que no está sucediendo cuando debiera ser algo que esté dentro de las prioridades de los gobiernos locales, provinciales y regionales.